Bueno aquí les traigo otro video, estos se los puse la semana pasada, semana y media, dos semanas, no me acuerdo Y esto ya se lo había puesto, este es este wrap, pero está más opaco y este está más brilloso Ordené este en Amazon Y es más brilloso, y vamos a ver cómo queda, a ver si hace más contraste con estos, para que no se vea tan Pues en sí no se nota mucho la diferencia, pero vamos a ver cómo queda Bueno ahí está ya uno puesto Si se ve más, más brilloso el terminado Pero como que La raya esta está más gris Que esta, esta está más oscuro Esta está más gris Ya si lo ves de lejos, parece negro Como que de lejos se ve mejor este Pero bueno Que si, este tiene las líneas más grises Y este, nomás las tiene como un Como negro mate y negro brilloso Pues pues Como que no Bueno a ver Vamos a terminar esta parte Y a ver cómo se ve Bueno se han terminado las dos partes La neta no, no me gusta Me gusta Me gusta Me gusta De lejos parece Parece este, negro No se ve Así como ese Se mira negro El otro rap que estaba usando Bueno, está cochinone Pero Se mira más A como Las rayas Se distinguen más las rayas Entonces pues este no La neta no Ya había comprado un rollo más grande Para alcanzar a cambiar esta parte Pero mejor así le voy a dejar Y lo voy a regresar La marca es esta De la Vivit Vivit Plus Premium La neta no lo recomiendo No está chido, está mejor el 3M Para que no anden con fallas Agarren 3M Este no, la neta no vale Gracias Gracias